Comenzó en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín un juicio contra 3 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Los delitos estos represores los cometían en Campo de Mayo. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín inició un nuevo juicio por crímenes cometidos durante la dictadura en jurisdicción de Campo de Mayo. En este caso, por la desaparición de 6 militantes populares. Jorge Víctor Snyder, Noemí Graciela Beitone, Carlos Alberto Pérez, Mirta Silver de Pérez, Hugo Armando Malosowski y Eduardo Pérez Brancato. Y el secuestro y torturas a Luis Blas Beitone. Pidiendo en este caso la condena de dos policías, que son Bianchero y Bustos, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ellos participaron en los secuestros, en lo que nosotros entendemos también fueron los tormentos en la comisaría y el posterior traslado a Campo de Mayo. Así que esperemos que antes del fin de mayo esté terminado este juicio y podamos destacar que nuevamente se ha condenado al menos a dos policías. Acá han logrado zafar, como se dice, los militares. Algunos porque murieron y otros porque presentaron constancias de salud y fueron revisados por un médico del cuerpo médico forense que dictaminó que no está en condiciones, en un militar de apellido Cardarelli, no está en condiciones físico-neurológicas de estar a juicio. El tribunal oral está presidido por la jueza Lucila Larrandart e integrado por los jueces Héctor Sagretti y Daniel Petrone. Los 20 años de impunidad que dieron las leyes de obediencia y vida y punto final, o sea, hubiesen sido los que hoy permitiesen tener a estos imputados que tenemos 20 años más jóvenes, entre otras situaciones, y vivos, entre otras situaciones. Llegamos a esta instancia, lamentablemente, con 3 de los imputados fallecidos. Es una cosa realmente lastimosa. Nos está ocurriendo a lo largo y ancho del país, y esto lo digo como integrante de un organismo de derechos humanos que participa en los juicios que se desarrollan en el país, nos está ocurriendo que en el medio de las audiencias, digamos, de los juicios que se están desarrollando, y bueno, de un día para el otro una silla parece vacía porque falleció uno de los señores que estaba ahí sentado, digamos. Entonces, esto es producto de esa política de impunidad de tantos años.